Pero, para ver si ustedes andan sortudos, yo les quiero regalar una cosita más A los que se me acerquen aquí, a hacer bulla Les voy a regalar una playera, la venta está chida La diseñaron en Bungalow Records Y, pues, las venden, pero si se acercan ¿Alguien que no se pague la fiesta? Se que no está grabando ¿Está arriba la gente todavía no sale? No, ya no, pero pronto estará enfrentando a las redes sociales Así es como a principia el show Tipo rap, es el distinto, hay de ley, la reunión ¿Cómo? 079 al telón No andamos con vaqués, áscar de dominación ¡Qué horror! Ya se está tronando otro tron A ti que es el necio, da la luz un poco No hay opción Si es que está, verde al papión Nos tratamos de aliento frío, no me ven a perdido Los cinco pobres vidas, lo que me has conocido Y me prendo el frío, parece que traizo frío Pero son simples monstruos Que al final que se han metido Al golo rogando Todos caminos distintos Con pares, los niños, la brutal y con presidio Con el asesinar, robar o el delicto El que desde el inicio Yo no voy a causar desvíos Paz, voy a ver en tu pie He sido bendito Por andar con un lejón No es causa de delito Dime a quién da alcohol en quien no va lo río Y aunque unos me lo nieguen Para otros duele el ritmo Esto que es desartido Todos con manos en alto Como si fuera un asalto Ready, set, go Se siente que revoluciona el flow Llegó el cabrón de los cabrones Estilo cabrón Quieren cambiar el juego Pero les faltan huevos Mis versos salen disparando Como armas de huevo Los niños se matieron de pisar Pero lo que lo que quiero es prevenir No hay con amigos Polariza, yo con estilo Todos días el domingo Bro, porque soy el dueño del mundo Estamos arriba como una bala perdida Como tu cabeza cuando quedas con el desacrido Vamos con manos en alto Como si fuera un asalto Quien más como yo, ninguno Lo tengo en los pelos de los humos Vamos subiendo como el humo El ritmo está pesado Como si con estilo sobrehumano Es un filtro de lo mundano Estamos tan arriba Que en esta ya no bajamos Wow Se andan ready Vamos, next, go Quiero que se pierda el control Se los ven Vamos, next, go Tú eres, tú eres, tú eres, tú Estamos arriba Como una bala perdida Como tu cabeza cuando quedas con el desacrido Todos con manos en alto Como si fuera un asalto Estamos arriba como una bala perdida Como tu cabeza cuando quedas con el desacrido Todos con manos en alto Como si fuera un asalto Como si fuera un asalto Ah, mira Alucinacos colores Huellen las cacuelas Me de si eres activo Con remedios en la apura La cuchilla del vector Me dulce y media sube Desde brochas de boca Se sueldan los patrones La sustancia X a los manos Los dos pones Conce el sincón Bueno, una cita y Donde la temperatura sube Man de 43 El demonio ya no existe No, le gane en un free y ahora el trono me pertenece a mi la fiesta es privada para los pecadores aquí dentro cualquiera son los menores los mejores, los que se rifan chincarles para salir de las peores los que son como titanes porque son los más cabrones no hay quien pueda contra mi flow si Somos punta, no, compremos riesgos para ti Que no se vean los caguamas, vamos a brindar Que la vida solo es una, no se nos vaya a pasar No quiero aconarrizar, déjeme volar Porque yo no quiero que es un hombre Hey, a favor no te te falo Pongámoslo, vamos Ay, que es un hombre No, alguien pueda contra mi, no Si la cosa está pesada es porque me subí Yo, let's go, vámonos volando Porque arriba es que me siento Si es patilla Para que no se nos vayan otra vez La dinámica sigue abierta Nosotros regalamos un pulque Pero eran dos Así que a la banda que se me acerque aquí en frente Y nos tome un video, mi chico Etiquetando esta página en Instagram El iluminado de ocho metros Se ve desde aquí Bien sencillo, pero no Me asombra todo esto Nunca había visto un globo armarlo De volada con toda esta iluminación Le están colocando los chavos Las chavas que andan aquí Ayudándole a Tepos Globos Y pues ya entra en la categoría De ocho metros Aquí del señor Ricardo De Tepos Globos Ya con este globo Está participando Ya casi está todo listo para elevarlo Ya nomás están haciendo detallitos Ahí al arillo Alrededor Y bueno pues ya los chavos ya aprendieron Todas las velitas también Así de que Está esto en segundos que se lleve O en minutos ¡Adiós! 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 Salir del pueblo Y darlo todo por la letra Darlo todo por vivir Darlo todo por chingarle Para sacarnos de aquí Darlo todo por mi madre Que siempre creyó en mí En mis planes pa' mi padre Por dejarme ser el sí ¿Ruido qué? Ya se va, ya se va Ya se está elevando ese globo Inominado de Tepos Globos El señor Ricardo No vamos a darle por eso No, no, no Andamos a tiro No, no, no Venimos volando Venimos volando Y ahora el tiempo está correcto Para el tarico Venimos volando Vamos cuando hay que verlo Prendelo Venimos volando Y ahora el tiempo está correcto Para el tarico Venimos volando Cuando venden el vento Aquí las cosas como son No quisiera hablar de más Dándote una explicación Si supiera de locura No estaría en la posición Ya se mueve tu figura Con venden el ritmo Y flow Vagando más duro que el mochillo Me veo el futuro Prendiendo muchos drones Y poniéndome la vida Prendiéndome el estrés Poniéndome la mira Al estilo Lo que quieres Por eso A la noche Por eso A la noche Lo que no Ok El aplauso para el señor Ricardo De Tempos Globos Cuarta el aplauso De todo el público Cuarta el aplauso Van a regalar globos Trae unos globos Para regalar a su público El señor Ricardo Este lado Este lado